¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de GTA Online. Pues bueno amigos, como podrán ver en el título, ahorita les voy a enseñar otra manera de dupear su cuenta. Como podrán ver, yo no tengo absolutamente nada en esta cuenta, más que los carros que ya dupeé. Pero como no tengo dinero para descubrir o para comprar los garages, pues lo que vamos a hacer es dupear la cuenta. Vamos a iniciar GTA Online con la cuenta madre y acá iniciando la policía, vamos a cambiar a la cuenta donante que vieron al principio. Va a ser diferente modo, no vamos a presionar los gatillos al momento de iniciar. Al momento que estén parpadeando las luces de la policía, pues vas a cambiar a la cuenta que vas a querer que se le pase todo. Vamos a desconectar, vamos a esperar que quede solo la alerta, esperamos 6 segundos y vamos a desconectar nuestro control. Vamos a conectarlo, vamos a desconectarlo y vamos a conectarlo. Ya que si no te sale de esta manera, pues puedes esperar 28 segundos apagando el control, lo vuelves a prender, lo vuelves a desconectar durante 10 segundos rápido y lo vuelves a conectar. Ya cuando veas, te va a salir uniéndote a online, esta es otra manera de dupear tu cuenta. Yo necesito que se aprendan esto, ya que en el siguiente video les voy a traer un car to car, pero con este tipo de método. Así que aprendan este método, aprendan a dupear sus cuentas, ya que el truco sigue funcionando a la perfección de dos maneras. Y como podrán ver, yo quiero guardar las fichas de esta cuenta madre. Y lo que vamos a realizar, vamos a ir al casino, vamos a comprar fichas, pues para que se le queden marcadas a la cuenta que vamos a querer pasarle todo. Al igual que te recomiendo, si la cuenta madre tiene un nivel alto de los Santos Tuners, pues te recomiendo que te dirijas a él, así como lo estás viendo en el video, y que te metas a los Santos Tuning. Para que se te quede marcada la experiencia, así como lo estás viendo en pantalla, vamos a hacerle una modificación a cualquier carro. Puedes cambiar el blindaje, lo que tú deseas, solo para que suba la barrita que está abajo del Cadmint Cracks. Ya así ya vas a poder buggear o comprar la ropa con el Genders Swap Cracks. Pues bueno, ahorita voy a abandonar sección, voy a regresar y van a ver que se me quedó absolutamente todo, nivel, dinero y hasta la experiencia del Cadmint Cracks. Pues bueno, sin más que decir, yo me despido, yo soy Rata Farrakhan y nos vemos en un próximo video Cracks. No se te olvide de suscribirte, dale like y de compartir este video con tus amigos. Y no te pierdas del nuevo Car2Cap.